Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de la categoría de autos de 18 segundos, de la novena válida de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2023. Categoría con 4 autos clasificados, ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación. Siendo el primer duelo entre el Honda Civic de Jorge Buzón, versus el Volkswagen Saavedo de Mauricio Navarro. ¿Ahora sí está quemabó a Sebastián? ¿Ahora tú? ¿Ahora está ahí en donde se va? Ah 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 Y pierde este pique y el ganador y continuó en competencia es Jorge Buzón que ahora se enfrentará contra Juan Diego Álvarez El ganador de este pique se enfrentará contra Juan Diego Álvarez Ah 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 Moricio Navarro en su volkswagen saveiro comete falta en la la salida y posteriormente abandona el pique, dándole de este modo la victoria al Honda Civic de Jorge Bozón, que a continuación enfrentará al Nissan Versa de Juan Álvarez. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram y Facebook de los organizadores, piques cuarto de Nilla Barranquilla, enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La victoria se la lleva Juan Álvarez en su Nissan Versa, que enfrentará en la final al Renault Kia de Louis Street. ¡Suscríbete al canal! 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 Marcio Sousa Da Silva. Jonás Núñez Rosario. Kevin Abella. Guac Rez. Felipe Morales. Jason Restrepo. Carlos Hernández. William Rownes. Albert Peña Ramos. Y Josué Marinho.